La justicia le ha dado la razón. Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena, presentó recurso contra la resolución del ayuntamiento que rechazaba abonarle las cantidades que asumió por contratar abogados particulares para su defensa en el caso Novo Cartago. El coste que tuvo que asumir, 75.000 euros, tendrán que ser abonados ahora por el consistorio. El ayuntamiento se había personado contra la exalcaldesa como acusación particular. También lo hizo la entonces vicealcaldesa Anabel en Castejón. Según la sentencia, los miembros de la corporación tienen derecho a ser indemnizados por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo. Hay que recordar que el juicio, que arrancará el 27 de febrero, juzgará la presunta corrupción urbanística en una zona protegida frente al Mar Menor. Además de Barreiro, están citados como testigos el expresidente de la comunidad, Ramón Luis Valcárcel, y el exconsejero Francisco Marqués. Además, también están imputados los exconsejeros del gobierno regional, Antonio Cerda y Joaquín Vascuñana.